¡Suscríbete al canal! Hoy estamos produciendo 390 mil barriles diarios, hoy estamos produciendo 390 mil, porque no hay quien preste esos servicios, eso es un desastre lo que hay en la puesta. Lo mismo ocurre en Maturín, el campo del furrial, sacaron a la empresa que prestaron el servicio de inyección de gas y eso se fue al piso, por eso se ve esa cantidad de mechurros en Maturín. Eso es un crimen lo que le hicieron al país. Hemos disminuido casi un millón 400 mil barriles de producción petrolera producto de esa política errada de este gobierno. Hemos dejado de percibir en estos últimos 8 años cerca de 75 mil millones de dólares que dejaron de ingresar a este país producto de esa política errada. Por eso esta Asamblea Nacional tiene que dejarle listo a quien venga a gobernar en este país. Bien, continuamos con más de esta transmisión en vivo a través de BPI TV. Ya ustedes podían escuchar y ver parte de las intervenciones por esta comisión consultiva de la Asamblea Nacional Venezolana. Al momento interviene Elías Mata, quien es miembro y presidente de la Comisión de Energía y Petróleo del Poder Legislativo. Ya él indicaba sobre algunas reformas que se deben hacer en relación a la ley de minas. También tenemos dos leyes para primera discusión. Una es la ley de recuperación y funcionamiento de las empresas básicas de Guayana, que todos sabemos el desastre que hay allí, lamentablemente, cómo destruyeron, así como destruyeron las empresas, la empresa PDVSA, han destruido las empresas de Guayana que hoy dan lástima. Y finalmente, una iniciativa legislativa de una ley orgánica de petroquímica. Finalmente, presidente, también le queremos informar que en la comisión, de acuerdo con el presidente Luis Aquiles Moreno, estamos trabajando un documento que queremos presentarle al país, aspiramos que sea a finales del mes de marzo, pero en inicio del mes de abril, porque queremos hacer una gira por algunos estados importantes, aquí en Caracas, en el Zulia y en el estado de Anzuategui, un documento sobre la recuperación de la industria petrolera y el nuevo marco legal. Queremos que ese sea un documento que produzcamos para el país y que esta Asamblea Nacional sea quien lo avale y lo podamos presentar, si es posible, en plenaria, para entregarle un documento y tenerlo listo para el cambio político, porque todavía este país va a seguir viviendo durante un buen tiempo de la explotación petrolera. Muchas gracias. Gracias al diputado Elías Mata. Parece que fue muy importante este cuerpo de leyes y ese documento. Evidentemente, la recuperación económica de Venezuela pasa por la recuperación de la industria petrolera y que para que eso ocurra es necesario hacer cambios de fondo. Creo que la iniciativa de ese documento se debe impulsar. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral, diputado José Manuel Olivares. Buenos días, presidente, Junta Divertiva, colegas parlamentarios. Antes de empezar con la agenda legislativa, quisiera aprovechar los medios de comunicación y la presencia de todos ustedes para destacar dos hechos. La primera, la acción, este fin de semana, nuestros colegas parlamentarios del bloque del Estado de Aragua, quienes, haciendo lo que todos debemos hacer y hacemos cotidianamente, que es sacar el Parlamento de la comunidad, acompañaron nuevamente a una víctima del hambre, a una víctima de lo que estamos sufriendo los venezolanos, que ya había pasado el año anterior, lo denunciamos en esta misma Asamblea Nacional, producto del difícil acceso de alimentos, de la desesperación de un padre, de cómo alimentar a sus hijos. El día de ayer, el fin de semana, en el Estado de Aragua, pudimos confirmar el fallecimiento de seis niños y dos adultos por intoxicación, producto de la ingesta nuevamente de la conocida yuca amarga, un tubérculo no apto para la alimentación, un tubérculo que vemos que están consumiendo los venezolanos, producto de la desesperación, de no tener cómo acceder a los alimentos. Nuestros colegas parlamentarios del bloque del Estado de Aragua, hicieron el acompañamiento de los familiares, confirmaron con los equipos médicos la causa de muerte de estos venezolanos y están pidiendo una investigación, eso se suma a los ya 22 venezolanos, que el año anterior perdieron su vida por la misma razón, por no conseguir alimentos, por ir desesperadamente a buscar alimentos para sus hijos y hay que decir, con pesar, que ayer murieron seis niños y dos adultos y esto va a seguir ocurriendo en nuestro país si no se toman correctivos y si no hay una actuación sanitaria eficiente en Venezuela. Y de igual manera, porque hoy estuvimos con ellos muy temprano en el Hospital JM de Los Ríos, hoy se celebra en muchas partes del mundo, menos en Venezuela, el Día del Cáncer Infantil, yo debo actualizarles a ustedes la data que tenemos en nuestro país, se espera que anualmente se diagnostiquen 1.600 niños con cáncer, 1.600 niños con sueños, con ganas de crecer, de pedirles la bendición a sus padres, de esos 1.600 niños, nuestro país tenía una de las mejores cifras de cura, se curaban aproximadamente 1.200 niños, éramos de los países con la mayor tasa de curabilidad en Latinoamérica, hoy lamentablemente les puedo decir, con mucha frustración como médicos y como venezolanos, que el año pasado llegamos a duras penas a 500 niños. Y les digo esto para que hagamos la reflexión, que hubo otros 500 niños que perdieron su vida. Y perdieron su vida no por una enfermedad, sino porque no hay quimioterapia, porque hay lista de espera en todos los hospitales para operar niños con cáncer, porque no hay un hospital en Venezuela que dé radioterapia a un niño hoy, un niño de 2, 3, 4, 6, 8, 12, 15 años, con cualquier enfermedad oncológica, hoy en Venezuela está condenado a perder su vida. Y esto, insisto, debe llamarnos a la reflexión, a renovar las ganas de luchar, pero sobre todo a ese país que tenemos hoy y al país que merecemos, porque estamos hablando de 1.200 niños que se van a diagnosticar este año y que probablemente, según las proyecciones de los oncólogos pediatras, probablemente podremos curar a 200 o 300 niños, es decir, la mitad de la tasa de cura del año pasado, condenando a morir los otros niños, o un drama peor, que es que el que no tenga plata para traer la medicina o comprarle dólares, tiene que ver como cada día pierde la vida de su hijo. Dicho esto, Presidenta, nosotros hemos dividido el trabajo de la Comisión y celebro mucho su visión de este Parlamento en lo urgente y lo importante. Normalmente hacemos política en lo urgente, pero se nos olvida lo importante, que son leyes que tienen que estar listas para el cambio político que debe suceder muy pronto en Venezuela. En las leyes importantes, nosotros este año esperamos aprobar definitivamente la ley para los pacientes celíacos o para las personas con condición celíaca, la ley que garantice la alimentación escolar para disminuir o tener un impacto directo en la disminución de la diserción escolar producto del hambre, de no tener cómo comer en los colegios, la ley de monumentos para el personal de salud, médicos, enfermeras, camilleros y camareras de nuestro país son los peores pagos del mundo, hay un proyecto de ley para reivindicarlos, la ley de atención y protección para el autismo, para el espectro autista, la ley de protección y atención a los discapacitados, a toda persona que tenga alguna discapacidad, la ley de desarrollo, protección y dignificación a todas las personas que trabajan en la economía popular y la ley de seguridad social para jubilados y adultos mayores que va de la mano con la ley ya sancionada por esta Asamblea Nacional donde se le daba el bono de medicinas y alimentos que fue o no ha sido firmado aún por Nicolás Maduro quien es el responsable que nuestros abuelos hoy nos estén cobrando este bono sancionado ya por esta Asamblea Nacional. De igual manera vamos a iniciar el debate, un debate amplio y profundo sobre la ley de salud, lo que sería el nuevo modelo de salud para nuestro país, pensarlo, reproducirlo, actualizarlo al momento actual y en el caso de las leyes urgentes le tomo la palabra con la ley de emergencia social pero también debemos recordar que hace dos años, en febrero de hace dos años, este mismo parlamento creó la ley para atender la crisis humanitaria, una ley que daba todo el marco legal a la asignación de medicinas, a la donación de medicinas, a las donaciones de todo el mundo y que fue destruida o paralizada en un acto de indolencia del Tribunal Supremo de Justicia negando la posibilidad a millones de venezolanos de recibir ayuda y de muchas naciones de enviar ayuda a nuestro país. Podemos reeditar esa ley sumando la crisis actual que está mucho peor, podemos agregar el tema alimentación que es fundamental para los venezolanos, un proyecto marco de ley de emergencia social que atienda el tema alimentos y el tema salud. De igual manera, hay una petición que hemos hablado con los colegas de la Comisión de Política Interior y de Contraloría, que queremos pedir que ustedes la aprueben, la directiva la aprueba en la siguiente sesión plenaria, producto de reiteradas denuncias de ONG, ya con evidencia dolorosa, pero sustancial y real de la muerte de los venezolanos por falta de medicinas. Ellos piden que se cree una comisión con política interior, con Contraloría y Desarrollo Social que pueda investigar los pacientes fallecidos por razones de falta de medicina. Todos los venezolanos que hayan perdido su vida porque no hubo un quirófano, porque no hubo quimioterapia, porque no se pudieron dializar, porque no consiguió un medicamento y establecer la responsabilidad administrativa, penal, nacional o internacional, en la instancia que sea necesaria, de todos esos funcionarios que por corrupción, por omisión o por la razón que fuere, o por pedir un carnet de la patria que es violatorio de nuestras leyes, ha producido o ha provocado la muerte de un venezolano. Esa comisión, si usted tiene la venia, se aprobaría y comenzaríamos a trabajar. Y por último, hay otra propuesta de engranar con la diputada Gairellano, con el diputado Florido y con los diputados de la Comisión de Familia, lo que es el tema de la crisis humanitaria que ya fue denunciado por estos colegas parlamentarios de nuestras fronteras, darle atención o buscar la manera de dar atención a todos estos venezolanos, coordinar con los otros estados, con lo que podamos en Venezuela, con los venezolanos que no tienen medicina, que no tienen alimento, que son una carga para los sistemas de salud de otras naciones, y con los venezolanos que han migrado y que hoy no tienen posibilidades de trabajar o de estudiar o de aligerar el proceso de revalida de títulos como hemos visto en otras naciones. No es que apoyemos la migración, pero es una realidad, una realidad hoy constante en nuestro país, que la mejor opción para un joven es irse de nuestro país a buscar futuros y oportunidades y nos corresponde a nosotros entenderlo, comprenderlo y brindar todo el apoyo necesario desde las comisiones que conforman este Parlamento. Gracias, diputado Olivares. Tiene la palabra el diputado Edgar Zambrano, presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad. Gracias, presidente y colegas parlamentarios. En primer lugar, permíteme, presidente, hacer una especie de rendición muy somera sobre la gestión de esta comisión durante el año 2017, que prácticamente está circunscrita a la investigación que realizó la comisión en el caso del helicóptero que se vino a tierra en el estado Amazonas la comisión presentó ante el cuerpo un informe donde detallaba desde el punto de vista técnico e igualmente desde el punto de vista de los derechos humanos la connotación de esta digamos tragedia que de alguna manera deja presente las deficiencias de las más recientes adquisiciones de armamento y de aeronaves por parte del ministerio de la defensa en el país no es un secreto como de manera periódica hemos venido observando la caída a tierra de estas aeronaves bien sea de origen ruso o de origen chino lo que sin duda alguna nos deja frente a la diatriba de esas guerras imaginarias que vive el gobierno al desnudo frente a cualquier situación de carácter militar igualmente presidente en este mismo hecho como en hechos sucesivos en el tema por ejemplo de los militares que permanecen en prisión por temas que han sido debatidos de manera pública y que corresponden a la criminalización y judicialización de la política y de cualquier actividad en ejercicio de las garantías constitucionales y de la libertad de pensamiento y asociación que tienen los venezolanos contra un grupo de militares en retiro pero también contra militares activos que permanecen en las mazmorras tanto del helicoide como del sevin en la famosa tumba y en ramo verde allí la comisión en distintas oportunidades ha dirigido comunicaciones solicitando la comparecencia y la información tanto al ministro de la defensa como a los comandantes de las distintas fuerzas del estamento militar venezolano así como incluso al inspector general del ministerio lo que hasta ahora ha resultado dentro de la figura de estricto derecho en un desacato a un poder legítimamente electo por el pueblo de manera libérrima por estas autoridades lo que sin duda alguna constituye un hecho que está orientado a las multas en unidades tributarias pero también a ese desacato constituye una eficiente contumacia por parte de estos actores de la vida militar venezolana igualmente en el caso del operativo de captura fallida del ciudadano Oscar Pérez igualmente de esta comisión activó los mecanismos necesarios concurrió vía oficio a las distintas dependencias del estamento militar requiriendo la información en el caso del operativo fallido la captura de Oscar Pérez quien había manifestado de manera pública en pleno acto su rendición y todos sabemos cuál fue la respuesta de quienes estaban encargados de esta captura pero había allí la presencia de funcionarios activos militares y se requería de manera oficiosa para conocimiento no sólo de este parlamento y la comisión sino de la opinión pública de cuál fue el papel que jugaron allí los miembros del componente militar venezolano que hacían acto de presencia en esta actividad que terminó convirtiéndose en una masacre conocida de manera pública notoria y comunicacional por el país y más allá del país todas estas situaciones ciudadano presidente colegas parlamentarios se ha requerido la presencia y la información por parte de los mandos militares lo que hasta ahora ha resultado absolutamente inoficioso pero es potestado no solamente de la comisión sino del propio cuerpo dejar suficiente evidencia de carácter administrativo sobre el desacato de estas autoridades para lo que tenga que venir lo que tenga que verse posteriormente ante hechos que afectan no solamente la vida interna del componente armado nacional sino que igualmente se constituyen en hechos por ejemplo la adquisición de las unidades militares en actos de corrupción que todos conocemos y no se han investigado y no ha habido la cooperación por parte de la institución militar en estos casos y en el tema de Ciudadanos Oscar Pérez y de los militares que permanecen en prisión militares activos y militares retirados pues una flagrante violación no solamente a los derechos humanos y el derecho a la vida sino al legítimo derecho a la defensa y el debido proceso igualmente señor presidente recientemente esta cámara en el periodo legislativo del año 2018 designó una comisión mixta especial para el tema del diferendo con Guayana que está en curso y que forma parte de la actividad pendiente de la comisión para el transcurso de las próximas sesiones de trabajo igualmente presidente en el tema de la agenda legislativa esta comisión conjuntamente con el cuerpo de técnicos y trabajadores empleados que tiene esta comisión altamente competentes por cierto ha reafirmado la agenda la agenda legislativa que tuvimos pactada para el año 2017 que todos estos proyectos que son tres en su totalidad se encuentran en primera discusión y por razones ya conocidas no ha sido posible darle conclusión a cada una de ellas me refiero en primer lugar al proyecto de reforma del decreto con rango valor y fuerza de ley de la ley orgánica de fronteras igualmente el proyecto de reforma de decreto con rango valor y fuerza de ley orgánica de la fuerza armada nacional bolivariana y la reforma al código orgánico de justicia militar esa agenda señor presidente fue consignada con suficiente anterioridad ante el despacho y la directiva del cuerpo y esperamos tener una mayor digamos eficiencia para concluir si así las condiciones se presentan con estos proyectos de ley igualmente presidente al margen del tema de la comisión de seguridad y defensa de este cuerpo en mi condición de parlamentario electo por el estado Lara permítanme la oportunidad de condenar el hecho que se configura en el cierre técnico de un medio de comunicación centenario paladín del ejercicio de la democracia en Venezuela y defensor del sistema de libertades como lo es el diario El Impulso el diario El Impulso enfrenta una condición de cierre técnico ante la negativa de la llamada Corporación Maneiro de suministrar la materia prima fundamental para un medio impreso como lo es su papel hecho que por cierto no solamente afecta al diario El Impulso ya hoy cerrado sino a un grupo numeroso de medios de la provincia venezolana que han venido cerrando de manera constitucionaria producto de esta política de ahogar de extorsionar y de impedir el libre ejercicio de la profesión de los trabajadores de los medios de comunicación social pero también el derecho a la información que tienen los ciudadanos en una democracia y en el ejercicio pleno de sus habilitaciones en las garantías constitucionales y en sus derechos políticos a estar informados del acontecer nacional son los medios de comunicación el factor de intermediación entre el hecho noticioso entre la verdad entre lo que sucede en cada región en cada espacio bien sea de carácter político cultural social económico deportivo o noticioso a través de la información de los hechos lamentables que generalmente los medios reseñan en sus páginas posteriores los venezolanos tenemos perfecto derecho a estar informados y los venezolanos y este cuerpo deben condenar esta política sistemática del gobierno para ahogar a los medios de comunicación social y silenciar la verdad y la voz del pueblo frente a la opinión pública nacional e internacional es todo señor presidente de colegas parlamentarias gracias diputado zambrano tiene la palabra el diputado lujo eduardo parra presidente de la comisión permanente ambiente recurso naturales y cambio climático buenos días señor presidente colegas diputados hoy queremos comenzar saludando y felicitando la iniciativa sobre lo que se ha definido la ruta legislativa en cuanto al banco de leyes para nosotros es fundamental porque desde el punto de vista parlamentario donde esta asamblea nacional legítimamente constituida electa por un pueblo ha sido boicoteada permanentemente en la función inherente en el cual en el cual se refiere a lo que es la elaboración y por supuesto legislación en distintas áreas de lo que es las iniciativas que lleva adelante esta asamblea nacional queremos nosotros desde la comisión de ambiente expresar que en primer lugar bueno esta comisión quien tiene una alta responsabilidad en lo que es la garantía de derechos constitucionales pero también en cuanto a derechos humanos y cuando hablamos de los derechos humanos los derechos ambientales son derechos transgeneracionales que hoy en día esta comisión plantea en su agenda como plan de trabajo del año 2018 en primer lugar la modificación del nombre de la comisión adecuándola a lo que es el texto constitucional asimismo en esa ruta legislativa de la comisión plantea modificar el reglamento interno permanente de acuerdo a lo que establece la propia constitución siguiendo los nuevos cambios planteados de la misma manera reorganizar las subcomisiones según la nueva directiva integrantes de la misma subcomisión y en materia legislativa presentar también una agenda dando continuidad a seis proyectos de ley que cursan en las diferentes subcomisiones permanentes como el proyecto de ley orgánica de la creación y protección de la mega reserva nacional de agua dulce biodiversidad y potencial energético hidroeléctrico del sur del orinoco y la amazonía venezolana cuando estamos hablando de este proyecto de ley tiene que ver específicamente con lo que nosotros hemos venido denunciando desde el primer momento de la creación del motor minero que no es otra cosa que la devastación ambiental del país de una de las mayores reservas ambientales del mundo a costa y de acuerdo a una aspiración de una riqueza mínima que no pasa por control de esta asamblea nacional y que obviamente afecta en cuanto a recursos naturales en cuanto a nuestras etnias indígenas en cuanto a lo que es una población donde se generan mafias y donde obviamente también se ve comprometida la salud de nuestro pueblo de tal manera que esa creación de ese proyecto de ley tiene que ver con la protección de las mayores reservas de agua dulce una de las mayores reservas de agua dulce del planeta tiene que ver por supuesto con lo que es la creación y la protección de ese potencial energético que está también ubicado allí en esta mega reserva nacional y que tiene que ver con la amazonía somos parte de unos países que integran más de 600 millones de hectáreas que conforman la amazonía y que hoy uno de los países que está siendo objeto prácticamente de cuestionamiento por la devastación ambiental que llevan adelante sin importar los daños transgeneracionales en cuanto a esta degradación ambiental bueno es nuestro país y es nuestro deber como parlamentario y como parlamento asumir una posición en defensa del ambiente como lo dijo el papa francisco el ambiente es la casa de todos y creo que esa es la mayor riqueza que le podemos dejar a nuestras futuras generaciones estamos también hablando de lo que es un proyecto de ley de suelo que no es el proyecto del uso que se le debe dar al suelo ni de la tenencia del suelo sino del suelo como recurso natural que tiene que ver con una función más allá del que básicamente conocemos que es el de producir alimento estamos hablando de un proyecto de ley de aprovechamiento de energía sustentable cuando hablamos de la energía sustentable estamos hablando incluyendo que puede ser un proyecto de experiencia mundial como es utilizar ese problema que hoy tenemos en Venezuela que es la disposición de los desechos sólidos el tema de la basura como una energía para colocarla al servicio del desarrollo económico también del país un anteproyecto que cursa en la comisión de la ley de fauna silvestre y un proyecto que está en mora con los convenios suscritos por nuestro país con lo que es el cambio climático el cambio climático creo que es un compromiso del mundo demostrar los avances demostrar las iniciativas legislativas pero también demostrar como país el compromiso que tenemos para la preservación del medio ambiente obviamente que estos proyectos de ley hay un equipo técnico que los ha venido trabajando y que aspiramos que en ese banco de leyes podamos nosotros este mismo año sancionar los mismos y finalmente uno de los proyectos de ley que viene y obedece a lo que es la protección de áreas que hoy están siendo impactadas de manera voraz salvaje como las áreas bajo administración especial los habrá aquí uno de los mayores promotores de la degradación ambiental es el propio estado el propio gobierno y obviamente hacia allí tenemos que nosotros dirigir esfuerzo para contener la brutal agresión a nuestros ecosistemas asimismo tenemos previsto lo que es una iniciativa en cuanto al control parlamentario desde el punto de vista de la defensa del ambiente una iniciativa de instancia donde participen todos los sectores de la vida activa nacional e internacional para que podamos a través de este frente estratégico nacional para la defensa del ambiente poder tener las iniciativas pertinentes y darle la garantía de lo que establece la propia constitución que tiene más de 29 artículos dedicados a la defensa del ambiente para garantizar lo que es un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado es todo señor presidente colegio diputado gracias diputado Eduardo Parra tiene la palabra el diputado Johnny Raal presidente de la comisión de medios de comunicación gracias gracias presidente saludos y a los demás miembros de la junta directiva colegas legisladores y a todos los medios que nos acompañan señor presidente la comisión permanente del poder popular y medio de comunicación realmente nosotros la conocemos como comisión permanente de participación ciudadana porque el poder popular no existe ni en la constitución eso es un un léxico utilizado por el régimen para engañar a la gente realmente es participación ciudadana y estamos comprometidos en apoderar nuevamente a la gente de la participación ciudadana pero bueno antes de hablar sobre las propuestas que tenemos y los planes de acción que vamos a hacer desde esta comisión nosotros queremos denunciar enérgicamente dos casos gravísimos que está sucediendo a nivel de libertad de expresión con libertad de prensa uno lo dijo el compañero diputado del estado Lara lo que ha sucedido con uno de los periódicos que ya tiene 114 años que es el periódico El Impulso un periódico que lamentablemente no ha recibido la materia prima del papel por parte de esta corporación este consorcio llamado Maneiro y que esto no es la primera vez que sucede esto sucedió también con el nacional está sucediendo también con el periódico versión final del estado Zulia en fin ha sucedido muchísimo y donde nosotros tenemos que ejercer ya hemos emitido desde la comisión sendos oficios a esta corporación para que para ser interpelado para que diga cuáles son las razones por las cuales existen privilegios o no quieren enviar la materia prima de manera selectiva a algunos periódicos en Venezuela y es aquí donde tenemos que nosotros enfocarnos en el procedimiento cumplir el procedimiento que establece el reglamento interior y debate y establecer las responsabilidades políticas de estos funcionarios desde el ministerio de comunicación desde Conatel y estos funcionarios que por cierto este consorcio es el que tiene el monopolio de la adquisición de esta materia prima es el que recibe las divisas y no sabemos cuántos millones de dólares podrán tener ellos guardados en Andorra no sé en otros países que puedan tenerlo y yo creo que nosotros en la asamblea nacional tenemos que hacer un estudio y una investigación conjuntamente con la comisión de Contraloría porque tenemos que generar un muro de contención para defender la libertad de expresión en Venezuela y ese es el alcance fundamental que debe tener esta comisión de medios generar un muro de contención primero para proteger a los amigos de los medios proteger principalmente a los periodistas que hoy son víctimas de agresiones de ataques por parte de este régimen y que están totalmente en un estado de indefensión y la manera que nosotros podemos apoyar a la libertad de expresión que además quienes ejercen el periodismo según la ley de ejercicio del periodismo ellos son tienen una de sus responsabilidades es defender la democracia ellos defienden la democracia con la libertad de expresión por tanto nosotros tenemos el deber desde esta asamblea nacional brindarle todo el apoyo a los periodistas y evitar que este régimen siga avanzando atacándolos a ellos atacando también a los medios pero principalmente a los periodistas y por eso que es importante que nosotros determinemos porque vemos que se denuncia o que se emiten sendos oficios a los que hoy vulneran los derechos humanos la libertad de expresión pero no se determina la responsabilidad política y digo que no solamente hay que llegar a determinar la responsabilidad política en la plenaria de la asamblea nacional sino elevar esta denuncia ante todas las instancias internacionales de libertad de expresión y también porque no a la comunidad europea que están sancionando la corrupción a Estados Unidos que están sancionando la corrupción y están congelando todas estas cuentas de estos malandros y disculpen la palabra pero es así y lo digo con toda responsabilidad que lo que están escoartando la libertad de expresión en Venezuela así que yo creo que esto hay que llevarlo a todas las instancias no solamente nacionales sino internacional y yo creo que nosotros tenemos que convertirnos en ese muro de contención en defensa de los medios de comunicación y en defensa de la libertad de expresión y el segundo hecho que nosotros queremos denunciar con mucha fuerza es lo que está sucediendo con cuatro periodistas de un medio digital independiente Armando Info cuatro periodistas reconocidos de excelente trayectoria que son periodistas de investigación que han demostrado con pruebas fehacientes la relación entre una senadora o ex senadora de la República de Colombia Piedad Córdoba con la venta o el megaguiso de la venta de los CLAP vemos como cuatro periodistas tuvieron que irse porque lamentablemente este régimen sigue utilizando los poderes que están arrodillados y secuestrados para criminalizar no solamente ahora a la disidencia política sino ahora también a los compañeros periodistas así que toda nuestra solidaridad y también hay que abrir todas las investigaciones pertinentes sobre este caso ahora bien también nosotros consideramos que tenemos que empoderar ya saliendo de la parte de medios a la parte de participación ciudadana empoderar nuevamente a la gente de la solución de los problemas de que realmente se haga efectiva la participación ciudadana tenemos como proyecto una ley orgánica de participación ciudadana donde realmente exista un presupuesto participativo de que la gente las comunidades organizadas participen como tiene que ser y eso ya lo tenemos ya prácticamente elaborado ese proyecto tenemos los proyectos en materia de medios de comunicación por supuesto recordemos que en el primer año legislativo de esta asamblea nacional cuando lo presidió esta comisión el diputado colega Tomás Guanipa se aprobó y se sancionó la ley de reforma de telecomunicaciones que luego la sala constitucional del TCJ la declaró inconstitucional no podemos dejarla fuera de esta ruta que estamos construyendo hay que dejarla hay que rescatarla nuevamente en un nuevo gobierno aunque ya y bueno dejar ver cómo volver a que tenga vigencia y tenemos propuestas de leyes como la ley anticadenas yo creo yo creo que hay que promover una ley anticadenas que ningún gobierno más se aproveche de las cadenas para querer utilizarla para beneficios políticos reforma de la ley resorte sin duda que es necesaria y una ley de radio y televisión pública estadal de Venezuela estas son propuestas que tenemos vamos a seguir avanzando al respecto de otras propuestas que vienen en materia de participación ciudadana conjuntamente con la de desarrollo social creo que es importante trabajar en materia de empoderamiento por ejemplo la ley de emisiones de despolitizar la ley de emisiones hay una propuesta muy clara desde hace mucho tiempo creo que hay que retomarla también en la mesa conjuntamente con la comisión de desarrollo social y bueno decirle a todos los amigos de los medios a todos los periodistas que tenemos que construir junto con esta asamblea nacional un muro de contención en defensa de la libertad de expresión y no podemos olvidar lo que está sucediendo con el cierre de emisoras no solamente es el ataque a los medios impresos el cierre de emisoras radiales fueron más de 50 emisoras el año pasado que han sido sancionadas yo creo que hay que llevar a la plenaria que cada diputado nos apoya a la comisión de ir a ver cuáles son esos medios que fueron cerrados y nosotros llevar y determinar la responsabilidad política de quienes fueron en su momento directores de CONATEL quienes fueron en su momento ministros de transporte y comunicación y conjuntamente con política exterior conjuntamente con DELSA que está en la parte de derechos humanos elevar esto a todas las instancias internacionales y voy a decir algo que no es de la comisión que no puedo dejarlo decir lo que es el Estado Nueva Esparta nosotros promovimos el bloque de Nueva Esparta la reforma de la ley de Puerto Libre del Estado Nueva Esparta yo le pido encarecidamente a la comisión de finanzas que tiene ya hablaron de 15 leyes pero no menos importante es la reforma de esta ley que tanto exige el Estado Nueva Esparta muchas gracias ciudadano presidente colegas diputados gracias diputado Raal están pendientes las comisiones de ciencia tecnología innovación cultura y recreación familia administración y servicios y que si llegan algunos representantes de una comisión que no estaba presente creo que culto y reen penitenciario ya llegó la diputada Denis le daríamos la palabra entonces cuando terminemos con esto en relación a esa comisión y al final el diputado Juan Guaidó va a ser una intervención de tipo general tiene la palabra el diputado Jean Luis Lipa presidente de la comisión de ciencia tecnología e innovación presidente señores de la de la junta directiva colegas diputados yo debo empezar agradeciendo esta responsabilidad que se me está dando y por supuesto Intento conocer y reconocer el trabajo que anteriormente han estado haciendo de esta comisión con las personas que en su momento la presidieron y los que todavía continúan en dicha comisión. Mi reconocimiento a la presidenta anterior, la señora Amelia Belisario, la diputada, hoy debo reconocer también a la diputada Maribel Guedes como vicepresidente que continúa la comisión y otros diputados que van a continuar el trabajo como el diputado Romil Flores, el diputado José Leonardo Prat, el diputado Antonio Román, el diputado José Hernández y la diputada Alejandra Peña. Aquí hay un banco de proyectos importantes y por supuesto en este banco de proyectos el interés ya luego de haber sido instalada la comisión y dándole continuidad al trabajo es que precisamente pongamos tanto empeño en lo que viene los próximos meses y lo que corresponde este año. Dentro del proyecto para este año tenemos el proyecto de la continuidad, proyecto de ley para la reforma de la ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación. En esta hay aproximadamente 67 artículos para reformar. Por supuesto, esto lo vamos a hacer antes de la comisión. Ya se le dio la primera discusión y aspiramos que en los próximos meses esté siendo tomada en cuenta para la Junta Directiva para llevarla a la plenaria. También tenemos un proyecto de ley para la reforma de la ley de semillas. Aquí hay aproximadamente 92 artículos para reformar. Y vale la pena tratar este tema con mucho ahínco, con mucho interés. Y debe ser un interés de diferentes comisiones para que se incorpore. Aquí tiene mucho que ver la subcomisión agroalimentaria y tiene que ver mucho también una subcomisión que es la política agraria, para que de verdad tengamos la posibilidad de entender que hay que reformar totalmente esta ley. Porque al inicio, luego de haber sido considerada esta ley, el mismo Estado hizo una reforma que lamentablemente los resultados fueron negativos. Estamos hablando de la ley semilla y estamos aproximadamente a dos meses, estamos hablando dos meses, meses y medio, que el 15 de abril empieza la siembra a nivel nacional del ciclo de invierno aproximadamente, sí, enero, febrero, marzo, abril. Ahí está donde se adelanta el invierno, ahí está donde se atrasa. Lo importante es que eso consiste en arreglar la tierra. Tenemos las dificultades que existen ya que todas las conocemos. Y por supuesto, tenemos que buscar una semilla que esté certificada para que el productor inmediatamente que tenga la posibilidad de sembrar, tenga la posibilidad de que su productividad esté directamente proporcional con los resultados que vaya a obtener. Y no podemos seguir produciendo, maltratando al productor con una semilla que no tenga resultados y productividad eficientes. Porque no solamente se maltrata el bolsillo, sino que no obtenemos un producto de calidad para que el consumo sea el adecuado. Yo soy de los que creo que aquí hay un grupo de personas importantes, donde tengo que nombrar al diputado Alexis Paparoni, un grupo más de diputados, que han tenido interés en este programa y que, por supuesto, los mismos de la comisión quieren que nos destaquemos. Aquí quiero decirle también que hay mucha gente, muchos gremios que están participando. Ya hemos conversado con la parte de agraria. La semana pasada estuvo presente el señor Aquiles Hawking. Ya nos habló de cuál es la situación nacional. Debe estar presente los señores Fedeagro. Deben estar los pequeños productores. Deben estar los medianos productores. Pero aquí debe estar Venezuela, los que producen, los que trabajan, los que quieren darle garantía a un país, sobre todo en los momentos de la crisis que realmente estamos atravesando. Y, por supuesto, esto debe ser sentido por todos nosotros los diputados y por todo el pueblo. Aquí hay que consultar y estamos en emergencia con esta ley. Luego tenemos como proyecto también dentro del Banco de Proyectos, Proyectos de Ley para la Reforma del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas Libres. Por supuesto, eso tiene su estatus y creo que es interesante que estimulemos a un grupo de personas que se miran en obtener resultados positivos para lo que es el desarrollo del país. Aquí hay aproximadamente 36 artículos para reformar. Luego tenemos el Proyecto de Ley para la Reforma de la Ley de la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado de Mérida. Aquí hay 25 artículos para reformar también. Y, por supuesto, insisto, aquí deben incorporarse los diputados de la zona de los Andes, de la zona de Mérida también, para que opinen. Aquí debemos consultar a todos para que podamos hacer una ley de interés nacional e interés estadual. Luego tenemos el Proyecto de Ley para la Reforma de la Propiedad Industrial. Aquí hay aproximadamente 250 artículos para reformar. Y ya casi finalizando, señor Presidente, aquí hay un proyecto de ley donde la proponente, la diputada Maribel Guedes, hay un proyecto de ley de transferencia tecnológica para el mejoramiento de las razas genéticas en el campo venezolano. Aquí hay ya algunas experiencias en algunos estados, pero nosotros debemos crear una ley, una norma donde comprometamos al Estado, donde el Estado también sea el precursor, el estimulador de las mejores obtenciones de nuestra ganadería. Nosotros tenemos buenos productores, incluso del pequeño productor al mediano productor, al grande productor, todos son importantes. Pero aquí debe haber una política de Estado más comprometida con los productores. Nosotros tenemos cómo obtener una buena genética. Ya hay quienes, por una u otra razón, de una forma de iniciativa propia lo están haciendo. Ya aquí hay conversaciones con algunas asociaciones de ganaderos. Aquí hay conversaciones con la Federación de Ganaderos también. Y por supuesto, con el pequeño productor. Y tenemos que consultar no solamente los estados llaneros, tenemos que consultar con Venezuela para que de esa forma cada quien emita una opinión y esté comprometido con el desarrollo y las esperanzas que nosotros queremos crear en este país. Nosotros entendemos que muchas de estas cosas realmente hay que ser héroes para trabajar en el campo. Hay héroes, héroes. Yo llamaría héroes a los que todavía se sienten en el campo. Ante la inseguridad que hay, ante la inseguridad jurídica, ante la inseguridad de la propiedad, ante la inseguridad de las invasiones, ante la inseguridad de las expropiaciones, ante la inseguridad de los supuestos, las cobros de vacunas, esto se coloca a una serie y, en fin, los que vivimos en los llanos, los que vivimos en el campo, sabemos lo que cuesta producir. Señor presidente, usted conoce de esta materia. Estuvimos juntos en la subcomisión agroalimentaria también. El señor vicepresidente también conoce de lo que es producir y de verdad cada día. Pero el llanero y el hombre del campo, el hombre productor, sigue en su sitio. Lo único que Dios quiera, Dios quiera que los cambios que intentamos hacer sean de productividad para todos y sobre todo para el consumidor. Ya para finalizar, volvemos también a un proyecto de ley en el cual consiste en el uso de energías alternas en el campo venezolano. Nos vamos a todo aquel sector donde bajo una forma u otra las vías son sumamente difíciles de llegar, son impenetrables. Y, por supuesto, esa misma medida es imposible por la luz eléctrica. Bueno, no hay en la zona urbana, no hay en el casco central del país, de la capital, para que llegue a las zonas rurales. Bueno, mucho más difícil, pero también hay un proyecto de ley. Entonces, yo voy a hacer entrega, señor presidente, de la proclamación anual del señor secretario para que sea tomada en cuenta toda esta proposición. Muchas gracias. Sí, gracias, diputado Liza. Es importante en el caso de la ley de semillas interactuar con la Comisión de Finanza que tiene una subcomisión de desarrollo agroalimentario y que seguramente van a trabajar también en el tema para que hagan un equipo mixto allí que pueda atender ese tema. Comprenderán los colegas diputados, los presidentes de las comisiones, que si hacemos una agenda de 50 o 60 leyes, seguramente no vamos a cumplir. Entonces, a la Junta Directiva le va a corresponder un poco limitar, no porque no sean importantes las otras, sino a las leyes fundamentales, la agenda para que podamos cumplirlas, por lo menos en este periodo. Por ejemplo, la reforma de ley orgánica de ciencia y tecnología es una ley fundamental, incluso para lo que tiene que ver con IBIC o con energías alternas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ir al fondo, a las leyes que realmente vayan a resolver las grandes políticas para dar de piso a lo que viene y a lo que queremos que se produzca en Venezuela. Tiene la palabra el diputado Freddy Paz, presidente de la Comisión de Cultura y Recreación. Muchas gracias, presidente. Realmente, creo que cada uno de los representantes de las distintas comisiones permanentes tenemos un conjunto de propuestas legislativas, pero enmarcado en la necesidad de resumir y de hacer algún aporte para la agenda legislativa de este año. Nosotros en la Comisión de Cultura hemos venido trabajando durante varios años y en las diversas reuniones de trabajo con los distintos sectores culturales del país. Todos, todos absolutamente los que han hecho presencia en la Comisión de Cultura nos han pedido que tomemos la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica de Cultura. Una ley que fue aprobada en el año 2014 y que hasta hoy no ha sido aprobado por parte del Ejecutivo Nacional el reglamento de esa ley. Que desde el 2014 está en mora la adecuación del conjunto de leyes de los distintos sectores culturales del país por mandato de la propia Ley Orgánica de Cultura y que nosotros estamos obligados a tomar la iniciativa legislativa para la reforma de esta ley a los fines de adecuarla a la realidad del sistema cultural venezolano actual que está deprimido y que nos invita a que desde el Parlamento Nacional tomemos esta iniciativa. Por otra parte, en este mismo orden de ideas nosotros nos atrevemos a plantear la reforma de dos leyes adicionales en el tema cultural. Una es la ley del libro. En reuniones con la Cámara del Libro con representantes de este importante sector hemos escuchado el planteamiento como la producción del libro en el país ha caído de manera significativa. quiere decir que no se están produciendo libros por la formación educativa producto de diferentes factores que están incluyendo entre eso la escasez de papel y por eso nosotros estamos incluyendo en esta propuesta la reforma a la ley del libro. Y como tercera opción nosotros estamos planteando la reforma del Instituto Nacional de la Red de Biblioteca porque es necesario que la red de biblioteca del país sea adecuada a los nuevos tiempos a las nuevas tecnologías. En resumen presidente la iniciativa para la reforma a la ley orgánica de cultura como ley marco del sistema cultural venezolano la reforma a la ley del libro y la reforma al Instituto Nacional y Red de Biblioteca Pública. Es todo. Gracias diputado Freddy Paz tiene la palabra la diputada Mariela Magallanes presidente de la Comisión de Familia. Buenos días señor presidente colegas diputados efectivamente desde la Comisión de Familia nosotros hemos hecho a partir de la instalación que fue la semana pasada un trabajo observando todo lo que ha venido desarrollándose desde la Comisión sin embargo queremos que como visión de esta Comisión es trabajar y garantizar el desarrollo integral de la familia venezolana sobre todo en estos momentos donde la principal víctima y afectada de la situación que vive el país es la familia venezolana. Quería también antes de dar la propuesta y el nombre del bloque parlamentario la situación que sucedió este fin de semana en el estado de Aragua específicamente con la ingesta de Yucamarga por familias que compraron en expendio sin control sanitario este producto que los llevó lamentablemente a la muerte y lamentablemente quienes murieron fueron los niños y adultos mayores que son siempre los más vulnerables de la familia y hoy vemos cómo la familia de Aragua en este caso de las pejerías se enlutó por la ingesta de Yucamarga lamentablemente no ha habido ningún tipo de pronunciamiento por parte de las autoridades regionales y mucho menos por parte de las autoridades nacionales en este caso por parte del ministro de salud que también a su vez fue ministro de fue director de salud del estado de Aragua el farmacéuta licenciado Luis López pero eso como sabemos es una estrategia una política de estado donde por el empobrecimiento la falta de comida esto está empezando a ser cotidiano y nosotros lo que queremos es que se abra una investigación no solamente para que se determinen las causas de la muerte de esta familia ayer murió el octavo el octavo la octava víctima y no queremos que esto quede simplemente en haber en en que la PTJ en el CICPC haya hecho una especie de operativo para meter preso más bien a personas que venden productos para subsistir esto forma parte y es consecuencia de la situación grave que están viviendo los venezolanos y por supuesto esto nos lleva a que la consecuencia aún más sea que los venezolanos se están yendo del país hay más de 4 millones de venezolanos fuera la familia venezolana está dividida por la situación crítica que ya todos conocemos pero hay otra cosa presidente hemos recibido el apoyo de la comunidad internacional y de los países hermanos nosotros hemos venido alertando ante el mundo que la crisis venezolana iba a traer crisis a su vez a los países vecinos si no se garantizaba si el estado no tomaba otras medidas para recuperar la economía del país y evidentemente vemos que esto no lo va a hacer porque forma parte de la política del estado del gobierno y en este caso 4 millones de venezolanos están yéndose se fueron se fueron como sea se fueron por las calles se fueron por la frontera y no sabemos exactamente cuál es la cantidad de millones de venezolanos y dónde se encuentran vemos lamentablemente familias enteras que se van o familias que se quedan solas y prácticamente en el aire el 40% de la familia venezolana su jefe de hogar es una mujer y al dejar de abandonar la madre a sus hijos quedan en estado aún más vulnerable y no hay un estado que garantice esa situación familiar y es por ello que desde la comisión de familia y un poco con la idea que hablaba el diputado el diputado florido desde la comisión de política exterior y podemos hacer el trabajo mancomunado porque aquí nos necesitamos todos se abrió un correo electrónico que se llama ride cfamiliaan arroba gmail punto com para comenzar también a trabajar y tener ese contacto directo e institucional con credibilidad que le dé esa confianza a los venezolanos que están tanto en el mundo regados como a los que quedaron aquí para que manejen la información en la cual ellos se encuentran no solamente en los países donde ellos fueron a buscar mejor calidad de vida sino también cómo dejaron a su familia en Venezuela y poder tener y levantar no solamente la base de datos sino también generar políticas públicas para que en las condiciones sociales de los venezolanos mejoren y garantizarle y obligar al estado venezolano que en esos países donde se encuentran a través de las embajadas y consulados le garanticen la legalidad y el estatus de existencia en el mundo porque cuando a lo mejor un venezolano se va y está ilegal en otro país y el consulado de su país no le garantiza el estatus legal de su propio y no sabemos ni siquiera que pudiera pasar en caso de una tragedia ese inmigrante no existe en el mundo ni para el mundo y por supuesto nosotros tenemos que trabajar en función de eso y eso forma parte también señor presidente de cómo trabajar y ayudar a que esa crisis humanitaria que estamos viviendo los venezolanos se siga sabiendo en el mundo aparte de eso muchos venezolanos que se han ido no van a regresar lamentablemente nuestro país está desagrandando no solamente de sus grandes talentos sino de los jóvenes y el futuro de este país y tenemos que garantizarle a través de la asamblea nacional los derechos humanos tanto civiles como políticos a esos venezolanos que también organizados van a generar el cambio político y social que Venezuela necesita y que cuando esto cambie también los necesitamos para que desde allá donde se encuentren no solamente puedan regresar sino que también sigan dejando el nombre de Venezuela en alto en cuanto a las leyes que ha venido trabajando la comisión de familia se encuentra que ya entraron en cuenta inclusive el proyecto de ley de responsabilidad familiar con los adultos mayores eso se introdujo el 12 de diciembre del 2016 que fue nuestro primer año parlamentario y legislativo y la reforma de la ley orgánica para la protección de niños, niñas, adolescentes que también está y fue entregada a la junta directiva en fecha del 15 de abril nosotros podemos hacer una revisión de la ley y por supuesto siempre reconsiderar lo que sea necesario queremos hacer también una denuncia desde la comisión de familia señor presidente dándole a su vez un reconocimiento a los trabajadores de la familia de la asamblea nacional quienes son víctimas de la situación económica a la cual nos tiene sometido el ejecutivo nosotros como diputados como todos saben no cobramos ¿verdad? pero nosotros tenemos un compromiso con el país y obviamente el sacrificio y el esfuerzo vale la pena porque eso denota el compromiso con Venezuela y para lograr el cambio sin embargo la operatividad de las comisiones y la situación en cuanto al personal técnico y a lo que significa la operatividad de las comisiones por parte de la ONAPRE cada año es menor y el presupuesto aprobado por la comisión de familia en este año y hablo por la comisión de familia pero seguramente es el caso de todas las comisiones es de apenas 3.857.112 bolívares para cubrir los gastos de operatividad del personal que trabaja allá o sea que eso forma parte también del plan de seguir ahorcando económicamente a la asamblea nacional pero que nosotros lo tenemos que denunciar para que quede constancia de la situación irregular que se comete con esta institución que es el poder legislativo legitimado y con mayor autoridad que tiene este momento el país y por la cual hoy el gobierno venezolano está desnudado no solamente internamente sino en el mundo y que nosotros tenemos que seguir trabajando para consolidarizarnos con los trabajadores de la asamblea nacional que siguen y vienen a trabajar por el compromiso que tienen con la asamblea con su institución y es allí de donde parte la institucionalidad y mantener a esta institución viva y en resistencia de todas formas señor presidente nosotros ponemos a la orden la comisión queremos también contar el apoyo que sabemos es así con todas las otras comisiones y por supuesto trabajar mancomunadamente para que desde la comisión de familia se sigan abordando los problemas sociales y que la familia venezolana finalmente sienta que desde aquí desde el órgano legislativo nosotros podemos lograr soluciones y que de verdad sientan que hay una posibilidad de cambio real y eso depende también de nosotros muchísimas gracias gracias diputada mariela magallanes es importante que en el tema del registro en el exterior se coordinen con la comisión de política exterior a los efectos de que actúen conjuntamente en esa idea que nos parece muy oportuna y que también ya la había expresado el diputado Luis Florido tiene la palabra la diputada Deine Fernández en representación de la comisión de culto y reina penitenciaria Buenas tardes presidente junta directiva colegas diputados en la comisión de cultos y régimen penitenciario tenemos como proyecto legislativo para este año 2018 la reforma del código orgánico penitenciario a los fines de velar por el fiel cumplimiento de los derechos humanos y las reglas de Mandela que han sido reconocidas por las naciones unidas y que su fin primordial es garantizar la aplicación de los derechos humanos que han sido infringidos en nuestras leyes y en lo que respecta a la materia de cultos tenemos el proyecto de la ley de cultos la ley la reforma del código orgánico penitenciario y la ley de cultos más allá de estas dos reformas de leyes que tenemos previstas en la comisión creo que básicamente atendiendo el rol que debe cumplir la comisión de régimen penitenciario que no es otro sino velar y preservar la condición de los derechos humanos de quienes se encuentran privados de libertad básicamente creo que nos corresponde a nosotros es una materia muy bonita pero además muy dura en este momento tan difícil que vive la república en el momento en que tenemos vulneración de los derechos humanos con la mirada indiferente del gobierno y de todos los entes que tienen bajo su responsabilidad velar por la condición de los derechos humanos de todos los ciudadanos venezolanos venezolanas y de quienes habitan en este país sin tener la nacionalidad pero también atendiendo algunas conversaciones con la diputada Mariela Magallanes venir con la experiencia del trabajo en la comisión de política interior estamos convencidos que esa mancomunidad de comisiones va a ser de mucho provecho para este nuevo periodo legislativo y es trabajar conjuntamente con la comisión de seguridad y defensa es trabajar con la comisión de política interior y con la comisión de familia tiene que ver mucho la defensa de los derechos humanos con estas tres comisiones tiene que ver mucho con la comisión de régimen penitenciario y por ello tenemos como un punto bien importante de inicio en nuestra comisión es hacer un recorrido y una visita a los centros penitenciarios los centros de reclusión de adolescentes donde tenemos algunas denuncias de malos tratos a los adolescentes incluso a las adolescentes a las niñas que se encuentran privadas de libertad que han estado siendo custodiadas por custodios valga la redundancia hombres que eso no se corresponde con lo que tiene que ser el respeto a la condición humana y al hecho de ser mujer aún cuando se es niña o adolescente se es mujer de manera que bueno ya trabajando en ese sentido nosotros nos ponemos a la orden a la disposición del resto de las comisiones en lo que podamos ser útiles y podamos ayudar prestos y dispuestos a dar buenos resultados en este periodo legislativo para el país para Venezuela que tanto pide de nosotros en estos momentos repito que el país está en esta dura crisis tanto exige de nosotros velar por la condición humana y ese será nuestro primordial objetivo es todo muchísimas gracias gracias diputada Denise Fernández es importante en el tema de la reforma del código orgánico penitenciario que la diputada Elsa Solorza nos habló de la ley del calabozo judicial son materias que es importante de comunicación entre las dos comisiones a los efectos de BAS y conjuntamente se fijan criterios comunes en esa materia que sé que la preocupación de fondo es la misma bueno tiene la palabra la diputada Nora Bracho presidente de la comisión de administración y servicios que debido al mal servicio de la línea aérea no pudo llegar más temprano gracias compañeros muchas gracias doctor Omar ciertamente fue muy difícil para nosotros llegar aquí al igual que para muchos compañeros que viajan desde sus estados hasta el estado hasta la capital y que les cuesta un mundo por el mal servicio lamentablemente que hay hoy día de las líneas aéreas tenemos mucho trabajo que hacer sabemos perfectamente que la situación primordial hoy día del venezolano es subsistir es mantenerse es poder alimentarse y poder alimentar a su familia pero hay también unos temas que redundan en lo que es la calidad de vida del venezolano como son los servicios los servicios que hoy día también están en crisis esa palabra crisis que hoy marca lo que es la vida de todos los venezolanos por ello desde la comisión de servicios y administración hemos hecho un análisis que esta semana que viene ahondaremos a profundidad pero tenemos ahí varias leyes la ley de aeronáutica civil es una ley que es fundamental para nosotros este año la ley de arrendamientos que tenemos que analizar y revisar de verdad que es calamitoso lo que están viviendo muchos venezolanos cuando un alquiler lo aumentan hasta el mil por ciento y eso de verdad que es terrible no solamente para la parte personal sino también en el área comercial la ley de servicios públicos y la ley de desechos sólidos son cuatro leyes fundamentales hay otras leyes más allí muy importantes como la ley de servicios postales y como la ley de telecomunicaciones pero consideramos que estas cuatro leyes primeras tenemos que acelerar la marcha y hemos decidido desde la comisión hacer una preparación para los primeros seis meses presentar unas leyes el primer semestre y después otras leyes durante el segundo semestre también ahondar en la ley de desechos sólidos porque es terrible terrible como lo que son los servicios y parte lo que es el tema de la basura está perjudicando la salud de los venezolanos no hay una delimitación clara en lo que son las competencias nacionales regionales y municipales y si las hay pues regionalmente escurren el bulto y no toman decisión para coayuvar a los municipios a la recolección de basura y a nivel nacional tampoco hay decisión para aprobar en muchos municipios lo que son las zonas de transferencia por ello creo que esta ley de basura tenemos que analizarla y revisarla ya hay una ley de desechos sólidos pero es una ley muerta es una ley que nosotros debemos analizar muchísimas gracias señor presidente y bueno tenemos mucho trabajo este año para preparar las leyes que vamos a poner en ejecución cuando tengamos nuevamente un gobierno democrático muchas gracias gracias diputada y creo que ese tema de los desechos sólidos el tema de la basura que también puede entrar la parte del ambiente quizás en cooperación con la administración y servicios analizar este tema por las leyes que existen es un tema de evidente urgencia nacional las municipalidades no tienen capacidad sobre todo en las grandes ciudades para atender el tema de la basura por razones financieras por razones técnicas etcétera y creo que verse con criterio nacional buscar ese grave problema que afecta la salud pública otro tema que quizás la comisión de administración y servicios junto con energía y mina deberían revisar es el tema eléctrico el tema de la electricidad existía una ley en que a mí me tocó trabajar hace muchos años cuando presidía energía y mina este dividía claramente reservando el estado el tema de la generación y de la transmisión y permitía descentralizar incluso a la participación del sector privado a la distribución eléctrica resulta que la unificación de todas las empresas regionales en una sola la centralización de todos los servicios eléctricos ha traído pues el desastre que estamos viendo aparte de la corrupción y todo lo que seamos que ha ocurrido allí yo creo que el tema eléctrico tanto desde el punto de vista de energía de la manera general si transmitirse como desde el punto de vista del servicio eléctrico es un tema también de emergencia nacional que quizás entre energía y mina y administración y servicio se pueda establecer un equipo que conjuntamente analice ese tema incluso analizando las leyes vigentes anteriores a las actuales que tenían soluciones muy bien estudiadas para delimitar las áreas de acción del estado las áreas de participación de los particulares incluso del sector privado pero especialmente evitar que la contaminación de empresas que funcionaban mal o de empresas que funcionaban bien produjera la situación que tenemos en este momento o sea a la electricidad de Caracas en el BEM en el VAR empresas que todo el mundo reconocía que daban un buen servicio la licuaron con cada fe y ahí tenemos lo que tenemos aparte de la corrupción en todo lo que era los proyectos de generación eléctrica en el nacional que ninguno pues se ha cumplido y tenemos los dobles problemas entonces de falta de generación en proporción al crecimiento del consumo y una malísima prestación del servicio eléctrico que es un tema de interés nacional y de urgente atención bueno con la intervención de la diputada Nora Bracho han terminado de intervenir los representantes de las diferentes comisiones permanentes a los cuales agradecemos mucho su participación aparte de que vía secretaría podemos recibir cualquier alcance en la materia que estamos conversando comprenderán ustedes que la junta directiva tendrá un importante trabajo de ver hasta donde reduce el tamaño de la agenda de manera que sea cumplible y que además responda a la agenda al objetivo que definimos al comienzo yo le voy a dar la palabra al diputado Juan Guaidó como jefe de la presión parlamentaria que me la solicitó para ejercerla una vez que terminaran los presidentes de las comisiones permanentes gracias presidente colegas parlamentarios bueno para ir concluyendo esta agenda de la comisión consultiva muy importante sobre todo de cara a un parlamento que se ha mantenido en resistencia creo que es importante que el país lo sepa de esa manera es un parlamento que se ha mantenido en resistencia como se mantienen hoy las madres de Venezuela que no consiguen medicamentos están buscando vacunas para su chamo como se han mantenido los padres de familia para poder mantener hoy en una Venezuela en hiperinflación como se ha mantenido cada venezolano que cree en oportunidades en su país también tiene un límite ¿no? la gran resistencia que ha tenido el pueblo de Venezuela en cada uno de los espacios como hoy buscan oportunidades en otros países y vemos la crisis migratoria que tenemos que además también se ha convertido en un problema importante para la región que hay que atender de inmediato fundamental este parlamento entonces se mantiene fuerte ejerciendo sus labores a pesar de como lo decía la diputada Mariana Magallanes aquí ningún diputado cobra un bolívar hace mucho tiempo y eso me corresponde decirlo como jefe de fracción en este momento es el único parlamento del mundo que los parlamentarios subvencionan el poder legislativo del país porque todos los presidentes de comisión que están aquí para que lo sepa el pueblo de Venezuela pagan el tóner el papel de su comisión las inspecciones que hacen en cada uno de los sitios la contraloría que generan como lo hizo por ejemplo la comisión de política interior cuando se apersonó de inmediato atender la masacre del Junquito o como lo hizo el bloque parlamentario de Aragua atendiendo la crisis con la yuca amarga como lo hizo los diputados de Bolívar el fin de semana con la masacre que hubo también en el estado de Bolívar el parlamento se mantiene y se mantendrá entonces en resistencia atendiendo el mandato que nos dio el pueblo de Venezuela mandando muy claro por cierto de cambio todas estas leyes que planteamos hoy desde la comisión consultiva al pueblo de Venezuela persiguen dos cosas fundamentales uno plantear la base legal y política para una transición en Venezuela y lo segundo atender la crisis la crisis producto de un mal modelo la crisis producto de que se robaron los reales en Venezuela la crisis producto de que insisten con los errores desconocer este parlamento por ejemplo imponiendo una farsa a metros de aquí que no reconoce nadie nadie del mundo ellos le imponen por la vida de los hechos por la fuerza con los militares toman arrebatan como lo han hecho y lo que nos mantiene además de nuevo en una profunda crisis en Venezuela a pesar de esa farsa insisten entonces en empujar elecciones incondicionales insisten entonces en que el mundo no nos reconozca ya no lo reconocen ni lo aceptan por cierto en la cumbre de las Américas cosa que no ha pasado nunca en la historia lo decía lo propio hoy países de la comunidad europea hacía lo propio casi declarar a Maduro persona non grata entonces en cada uno de estos países lo respaldaba además esa declaración del grupo de Lima y del presidente de Perú un grupo importante entonces la labor nuestra pueblo de Venezuela en las próximas horas días segundos minutos ese que les urge es articular como lo hicimos en el 2015 una gran unidad que es respuesta al pueblo de Venezuela que prepare la agenda legislativa de cara a la transición y el cambio en Venezuela que atienda la emergencia que estamos sufriendo todos los venezolanos todos aquí nadie se escapa nadie o bien por un familiar que se quiso ir o que lamentablemente perdió la vida en un asesinato o que sencillamente ya no cuenta como sobrevivir sobrevivir hoy en Venezuela la crisis nos urge entonces la solución nos demanda aquí están parte de las soluciones en esta agenda legislativa que cada uno de los diputados ha presentado de cara entonces a nuestro país resistir los embates de una dictadura como parlamento y como pueblo movilizar en torno a justas demandas que nos requiere cada ciudadano solamente los enfermos renales que la semana pasada se movilizaban enfermos cardíacos el hambre la apertura de un corredor humanitario y dar respuesta entonces no solamente con una agenda sino políticamente en las próximas horas de cara a un posible año de transición a un potencial año donde podemos cambiar Venezuela esa es la tarea entonces de este parlamento y agradezco a la junta directiva el haberse tomado la tarea de haber desarrollado esta comisión consultiva preparar entonces el terreno de cara al cambio a cumplir con el mandato que nos dio el pueblo de Venezuela de cambiar definitivamente el país y sepan que cada diputado entonces está comprometido con esa tarea haciendo la labor no solamente construyendo leyes sino también haciendo controloría y levantando la voz en cada uno de esos sectores porque todos los diputados que están aquí y fueron parte de este parlamento se han convertido en referencia en cada una de esos regiones en cada uno de esos circuitos en cada uno de los lugares donde levantan y alzan la voz una y otra vez así que gloria al bravo pueblo y como dice nuestro libro nacional compatriotas fieles la fuerza es la unión vamos hacia adelante y en las próximas horas importante comunicar en unidad a todo el país y desde este parlamento muchas gracias colegas parlamentarios ciudadano presidente y junta directiva muchas gracias diputado Guaidó muy apropiada sus palabras bueno para finalizar agradecemos a todos los miembros de las diferentes comisiones permanentes estuvieron todas representadas hoy la junta directiva va a analizar los diferentes planteamientos y por supuesto seguiremos en contacto con los directivos miembros de las comisiones permanentes para construir lo más pronto posible lo que pudiéramos llamar el programa básico legislativo anual que tenga las prioridades sin excluir cualquiera de las otras iniciativas que no participen en el primer planteamiento de agenda que acordemos es muy importante también transmitirles el agradecimiento de la junta directiva a todas a todos por el esfuerzo que sabemos que están haciendo con todas las limitaciones económicas de todo tipo manteniendo vigente el funcionamiento normal de esta asamblea nacional donde está depositada la legitimidad de la soberanía popular y queremos preservar haciendo el esfuerzo que hasta ahora hemos hecho trabajando y cumpliendo con nuestras atribuciones constitucionales muchas gracias y buenas tardes bien amigos que sintonizan BPITV al momento estaban viendo entonces parte del desarrollo de esta comisión consultiva del parlamento venezolano ya más de al menos cinco propuestas por parte de los presidentes de cada comisión quienes son los que integran o participan mejor dicho en esta comisión consultiva han manifestado algunas de estas propuestas e incluso han hecho mención a la promulgación de algunas de ellas como principal tema de discusión el día de hoy se ha recalcado la importancia de realizar una base de datos de realizar unas gestiones que llegarán unas discusiones de propuestas de ley que llegarán a la segunda discusión para de esta forma realizar un banco de propuestas para que luego sean promulgadas o sancionadas una vez que exista un cambio político en Venezuela esa es la propuesta principal por parte del propio presidente de la asamblea nacional venezolana Omar Barbosa y es por ello que participaciones como por ejemplo la presidenta de política interior de Elsa Solorzano también se refería al día de hoy a un mes de la masacre como ellos lo han calificado en esta comisión especial de El Junquito por el caso de Oscar Pérez al momento no se le han dado respuesta por parte del ministerio del poder popular del ministerio público mejor dicho sobre algunos funcionarios que participaron en este operativo y recalcaba la importante gestión que se viene realizando o investigaciones que se han realizado en relación a este hecho tanto para los que fallecieron en este operativo como también los funcionarios que participaron en esta operación en este hecho también indicaba incluso sobre la ley de amnistía y se refería que al menos más de 400 presos políticos siguen estando en Venezuela y que son propuestas que llevarán a su ejecución como les decía a segunda discusión para tener este banco de propuestas y luego ser aplicadas o sancionadas bien sea por un cambio de ejecutivo nacional o un cambio político en el país por medio de una transición como lo ha manifestado el propio jefe de fracción de la mesa de la unidad democrática Juan Guaidó es parte de la información que nosotros le podemos dar desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas reporta Andrés Fornerino para BP y TV para BP y TV en Caracas en Caracas en Caracas Gracias por ver el video.